Buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del IGF LAC Space, que se realiza, como en otras instancias, en formato híbrido, organizada también este año por LAC-TLD, CETIS y LACNIC. Mi nombre es Alesia Zucchetti, coordinadora de proyectos de investigación y cooperación en LACNIC, y voy a estar presentando, dando la apertura de esta sesión. Y, bueno, en esta instancia tendremos, durante la primera hora, como saben, las diferentes organizaciones invitadas tendrán unos cinco minutos para informar acerca de los avances y proyectos, al igual que contestar a la pregunta planteada, que es, desde la perspectiva de su organización, ¿cuáles desafíos relacionados a la gestión y evolución de Internet en la región puede identificar? En la segunda parte de la sesión, distintas organizaciones podrán presentar las investigaciones y los resultados obtenidos. Bueno, muchas gracias. Y le doy la palabra a Rocío, de LAC-TLD, quien continuará con la moderación de la sesión. Muchísimas gracias, Alesia. Bienvenidos a todos a esta nueva edición del IGF LAC-Space. Gracias a los que se conectaron y están en la sala también. Entonces, en esta primera parte, como anunció Alesia, vamos a invitar a las organizaciones de la región a compartir sus actualizaciones y también a responder la pregunta que les enviamos con antelación acerca de los desafíos que identifican desde la perspectiva de su organización para la gobernanza de Internet en América Latina y el Caribe. Quería recordarles a todos que cada organización tiene cinco minutos para hacer su actualización y también recordarles que, como estamos mostrando en la pantalla, tenemos interpretación disponible de español e inglés, así que pueden elegir el idioma en el que realizarán su actualización. Ahora voy a pasar a inglés para presentar al primer speaker. So, the first organization that is invited to share its updates is CTU, Caribbean Telecommunications Union, and I would like to invite Naishal to take the floor, Naishal, whenever you are ready. Thank you. Yes, good morning, everyone. Thank you very much, Rocio. I am Naishal Casimir. I'm the Deputy Secretary General of the Caribbean Telecommunications Union, and I'll just say a few words about what the CTU has been doing in terms of projects and so on associated with Internet governance. Our main, major, ongoing project in Internet governance is the Caribbean Internet Governance Forum. And I say main, ongoing, because we first began this in 2005, and just in August of this year, we had our 19th edition. So, and our CIGF, Caribbean Internet Governance Forum, is one of the recognized NRIs of the IGF, one of the national and regional initiatives of the IGF. And I'm happy to say that over the years, we've spawned at least three national IGFs within the Caribbean region, Trinidad and Tobago, St. Vincent de Grenadines, and Barbados in particular, of which the first two meet and have continued to meet annually. But one key output of our Caribbean Internet Governance Forum has been a document we call the Caribbean Internet Governance Policy Framework. And this document is basically a compilation of our Caribbean priorities and policy recommendations associated with Internet Governance through all the priority areas, like, for example, infrastructure development, Internet operations, in the technical operations, the legal and regulatory area, awareness and capacity building, research, and so on. So, in that document, which was first issued in 2009, you will find what are the Caribbean priorities associated with Internet Governance arising from the proceedings of the Caribbean Internet Governance Forum over the years. This last CIGF we had in August approved the completion of the fourth edition of this policy framework document, issue 4.0, as we call it. And we expect that we would be issuing that in this quarter, the last quarter of 2023. So, our work continues through the CIGF and the policy framework associated with it. There is more in terms of what has come out of this Caribbean Internet Governance Forum in that, over the past two years, we've also run a Caribbean Youth Internet Governance Forum in association with the CIGF. And this is our attempt to foster greater participation by young people in the region and also foster what we call the, what do you call that, career development and succession planning. That's the term I'm looking for. Foster succession planning in terms of persons involved in Internet Governance in the Caribbean. Alongside that, we also have a new initiative that we are trying to get off the ground and hopefully it will be launched at our Caribbean, our CTU ICT week next week in Barbados. It's something we're calling the Caribbean Youth ICT Network. And this would be a group, again, of young people involved with ICT in more than just, say, the pure Internet Governance region, area. But, again, fostering that collaboration and development of youth in the Caribbean. We have also recognized that there is soon to be the 20-year review of this IGF. And we've seen documents issued from the UN, the UN Secretary General, our Common Agenda, and the other document associated with that. That will lead us to the summit next year, the summit of the future, the GDC, the Global Digital Compact. That's the document I was trying to remember, coming out of our Common Agenda. So over this year and into next year, there is the development of the Global Digital Compact. And a specific project we have this year at this year's IGF is an open forum. This will take place on Thursday, October 12th, and we call it From IGF to GDC. And what the focus is going to be is on a new era for global digital governance. And there is this debate going on as to whether we move from Internet governance to digital governance, which is slightly wider, and we'll be taking a SID's perspective on this evolution. There have been, I would say, some shortcomings in terms of meeting the policy requirements of small island developing states in the current Internet governance scenario. And as we move into the global digital governance concept, our open forum, we would be looking to probably foster some policy recommendations and so on that we can take on board in putting together this Global Digital Compact, looking forward to the future. So that's an idea of some of the things that we've been doing in terms of the Caribbean and the CTU. And I'll stop and pass it back to you, Rocio. Thank you. Thank you very much, Nigel. And I will now ask the technical team if they can help us and make Olga Cavalli, Paula Otegi, and Fernanda Martinez as co-hosts in the Zoom session, please. If you can help us with that. Now I will give the floor to Olga Cavalli from the South School on Internet Governance. So thank you very much, Olga, and the floor is yours. Thank you, Rocio. Should I speak English or Spanish? Whatever you prefer. Okay, I will go for Spanish, which is easier for me. Muchas gracias por, bueno, por siempre organizar este espacio que me parece tan importante para nuestra región, para encontrarnos y compartir. No sé si puedo compartir la pantalla. Me traje algunas fotos, no es largo. No se asusten. No puedo todavía, pero no importa. Mientras les voy contando, a ver si puedo ahora. No, no puedo. Algunas novedades de la South School on Internet Governance la organizamos porque cumplimos nuestro 15 años consecutivos. Esta vez, a diferencia de años anteriores, quisimos salir de grandes capitales e ir a otras ciudades de nuestra maravillosa región y fuimos a la ciudad de Campina Grande, en el nordeste de Brasil, que es considerado como el polo de innovación y académico del nordeste de Brasil. Es una ciudad muy bonita que tiene unas 22 universidades. A ver si puedo ahora. No, sigo sin poder. No importa. Así que voy a ver mi apunte. Y tuvimos, por primera vez, recuperamos la cantidad de participantes, de becarios pre-pandemia. O sea, en México habíamos tenido más o menos 250 participantes en la sala. Este año tuvimos 200 participantes en la sala y tuvimos 200 participantes virtuales. Bueno, sigo sin poder. No importa. Así que fue, después de 15 años, volver. Tuvimos dos años totalmente virtuales. El año pasado fue un año nuevo porque tuvimos nada más que 60. Recién estábamos saliendo de la pandemia, así que tuvimos una sesión muy linda en Campina Grande. La diferencia, las novedades que tenemos en la escuela son varias. A partir de los comentarios que hacen los becarios cada año, hemos ido incorporando nuevas etapas de aprendizaje. Ahora la semana completa y sincrónica, híbrida, presencial o virtual, se complementa con un curso preparatorio totalmente virtual con material preparado por el equipo de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, con videos, podcast y material de lectura. Después están esta semana completa de trabajo sincrónico en persona o virtual. Y también hemos hecho un acuerdo con la Universidad de Mendoza, que es donde yo me gradué de ingeniera, para quienes han completado fehacientemente estas dos etapas, pueden hacer una investigación, un trabajo de investigación con la universidad y reciben un diploma de la Universidad de Gobernanza y Regulaciones de Internet. Tuvimos este año participantes de 34 países. Lo que pasó con pandemia es que empezaron a participar personas de cualquier lugar del mundo. La mayoría son de América Latina, sin embargo, tenemos gente de la India, de Italia, de Europa, de Norteamérica, de África. El año pasado tuvimos egresados del diplomado en África. Todo se hace, este año se hizo todo en tres idiomas, todos los materiales fueron en tres idiomas, el curso preparatorio, la traducción simultánea en Campina Grande y también todos los materiales para la diplomatura, también la vamos a poder hacer en tres idiomas con colaboración de docentes de la Universidad de Paraíba. Y recordarles que, bueno, tenemos el libro en tres idiomas también, español, inglés y portugués, en el sitio web de la escuela que se llama gobernanzainternet.org. A ver si les puedo mostrar una foto, aunque sea que es muy bonita. No, no puedo, no importa. Después se la mando. Bueno, les quería agradecer. Y sobre la pregunta, creo que el desafío más grande que tiene Internet hoy es seguir fomentando el diálogo multiparticipativo. Los que seguimos los procesos internacionales hemos visto que hay una serie de procesos que no necesariamente son multiparticipativos, sino son más bien multilaterales, que no está mal. Sin embargo, creo que el camino de la multiparticipación es el indicado. Para eso la escuela, tanto ahora como a principios de año, trabajó con todos sus becarios, con más de 70 becarios, en un documento para el Global Digital Compact, que está publicado en el sitio web del Global Digital Compact. Y ahora estamos trabajando en un documento de fortalecimiento, ofreciendo ideas sobre fortalecer el proceso multiparticipativo para la cumple del futuro de Naciones Unidas y la de WISIS Plus 20. Así que bueno, eso es todo y les agradezco el espacio. Y después les mando la presentación. Bueno, muchísimas gracias Olga y disculpas por los problemas técnicos. Entiendo que está habiendo un problema y por eso no te pudieron ascender a coanfitriona. Pero muchísimas gracias por tu actualización y también por responder la pregunta que se había planteado. Ahora vamos a continuar con la siguiente presentación. Voy a invitar a Rodrigo de la Parra, vicepresidente y director de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de ICANN. Rodrigo, cuando estés listo, adelante. Rodrigo, no sé si podés escucharnos. Ok, voy a cambiar inglés. So, the technical team, I would like them to ask to help us if you can make Rodrigo de la Parra co-host as well so he can open his mic. He's in, ok, thank you. I guess he can now. Rodrigo, no sé si puedes abrir tu micrófono ahora. Sí, creo que sí, ya puedo. Hola. Genial, gracias. ¿Cómo están? Saludos, buenos días a Kioto. Buenas tardes aquí desde nuestra región. Los saludo y los felicito por mantener esta iniciativa a LAC-TLD, a LACNIC y a CETIS. Creo que es un espacio muy importante que debemos mantener y para compartir todas estas series de actividades que realizan todas estas organizaciones de la región. Creo que siempre muy, muy activas y muy propositivas y avanzando, desde luego, nuestro modelo de múltiples partes interesadas o multiparticipativo. Y entonces, en este tono, quisiera empezar con contestar la pregunta sobre el desafío y creo que coincido con Olga en su apreciación. Creo que debemos enfocarnos a consolidar y, desde luego, donde sea necesario evolucionar estos espacios que tenemos actualmente, que nos ha costado mucho trabajo construir durante muchos años, en donde el principal componente es favorecer el diálogo de las múltiples partes interesadas, incluyendo las iniciativas que hemos escuchado y, por supuesto, este espacio, el marco de este espacio, el IGF, que tiene también como parte esencial este diálogo de múltiples partes interesadas. Así que nos queda un trabajo interesante en los siguientes años, demostrarnos, demostrar el trabajo que realizan todas las organizaciones que estamos aquí representadas y realmente la relevancia de avanzar en los distintos temas, cada uno dentro de su propio rol, su propia responsabilidad, pero siempre con este espíritu que acordamos también hace ya 20 años con el proceso de WISIS, de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información. En cuanto a, desde luego, bueno, los retos particulares como organización, bueno, pues continuar con el compromiso de mantener una Internet abierta, segura, interoperable, evitar que exista fragmentación en la Internet. Nuestro ámbito de acción como ICANN es evidentemente técnico y es así que, bueno, nuestras actividades han estado enfocadas a fortalecer este importante elemento de la infraestructura de Internet. En este año, para nuestra región, bueno, ya llevamos dos de las tres reuniones que ICAN ha tenido globalmente. Hay que destacar la primera del año que se llevó a cabo en Cancún, en México, y que muestra también que estamos regresando ya a los números de participación en persona prepandemia, lo cual es muy importante e hizo que fuera una reunión muy nutrida con gente de la región, participando en los distintos procesos dentro de ICANN. Después, bueno, pues destacar, yo espero que también los otros colegas de la comunidad técnica de la región también platicarán un poco de estos acontecimientos, pero yo creo que ha habido un par de reuniones muy exitosas durante este año en donde hemos participado de forma colaborativa. Las organizaciones que estamos albergadas en la casa de Internet, en Montevideo, en Uruguay, hemos organizado reuniones con los gobiernos de la región a través de dinámicas, en donde hemos mostrado cómo este ambiente justamente multistakeholder o de múltiples partes interesadas ayuda a llegar a resultados óptimos en las discusiones. En fin, ha habido acercamientos con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, la CEPAL. Recientemente tuvimos una sesión muy buena en Sao Paulo, en Brasil. Seguimos también con nuestros programas de capacitación técnica, que empiezan a ir desde el conocimiento de las distintas herramientas que existen, conocimiento sobre cómo funciona el DNS, y más avanzado a la implementación de otras soluciones que abonan a la estabilidad y a la seguridad de Internet, como es el caso de DNSSEC. Hemos participado muy de cerca con operadores de red en varios países de la región. Hemos estado impulsando un programa de ICANN que se denomina Kindness, y eso es un programa que trata de elaborar mejores prácticas diseñadas para mejorar la operación de seguridad y estabilidad en los operadores de DNS de la región, y esto incluye desde luego la implementación del DNSSEC. Entonces, empiezan desde capacitaciones técnicas y se acompaña hasta que pueda haber un despliegue adecuado de estas herramientas. Y bueno, hemos encontrado que en nuestra región es la más avanzada en estas implementaciones en todo el mundo, lo cual nos llena de orgullo y vamos a seguir trabajando. Recientemente tuvimos el día de DNSSEC en Paraguay, que fue muy exitoso. Y bueno, finalmente, compartirles que ya retomamos otra vez nuestros roadshows presenciales. Ya este año estuvimos en San Vicente y Las Granadinas, que fue también un esfuerzo colaborativo muy importante. Pudimos platicar con el operador del dominio y registro de código de país de alto nivel de este país, también con las autoridades. Lo mismo hicimos recientemente con Costa Rica y en noviembre estaremos yendo a Colombia. Entonces, bueno, pues reactivados, muy motivados y muy contentos, y también agradecidos por este espacio. Y nuevamente, pues los felicito. Les deseo que sea un IGF exitoso. No dejen de ver el calendario de las sesiones del IGF y en Kioto y participar en aquellas que sean de su interés. Y bueno, por supuesto, las que hemos propuesto como organización. Así es que con esto, Rocío, yo termino y les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y también por compartir algunas de las iniciativas en las que estamos trabajando de forma conjunta con las organizaciones de la comunidad técnica en la región. Así que muchísimas gracias. Ahora vamos a continuar con la próxima actualización. Y en este caso voy a invitar a Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, a compartir sus novedades. Así que Juan Carlos, te cedo la palabra. Gracias. Hola. ¿Se escucha? Sí. Sí, perfecto. Juan Carlos Lara, de Derechos Digitales, de Derechos Digitales, de Derechos Digitales, de Derechos Digitales, de Derechos Digitales en Chile. Ha sido un gran viaje a Kioto, pero estoy muy feliz de participar. Y me gustaría agradecer a LACNIC, CETIS y LACTLD por este espacio y por continuar la discusión sobre los prioridades y activos en Latinoamérica y en Latinoamérica y en Latinoamérica. Primero, desde que mi update viene de una organización civil civil society organización, me gustaría destacar algunas de las actividades que hemos estado haciendo en el pasado año, no solo a los de los de mi propia organización, pero me gustaría destacar el hecho de que la civil society en Latinoamérica ha estado trabajando hand-in-hand en muchas diferentes temas, que creo que son importantes para los próximos iniciativas a la UN nivel y también en la región. Me gustaría comenzar por highlighting el trabajo de Derechos Digitales en establecer y mantener un network de confianza entre expertos en el sector digital de la seguridad, tanto para exchange información, tanto para generar instances de capacidad de construcción, especialmente sobre la seguridad digital de seguridad y tools para jornalistas, human rights defenders y muchos otros grupos de comunidades que pueden sufferar de ataques en el mundo de la cibera. Además, con otras civil society organizaciones, dentro de esta semana, vamos a lanzar un network de digital resiliencia. We would like to keep your eyes open to our announcements on that during this week. We have also been working alongside other civil society organizations and academic organizations in the Latin American region in UN spaces such as the Ad Hoc Committee on Cybercrime and the Open Ended Working Group on ICTs, both instances where countries at the UN level are discussing new rules or new norms for the behavior of states in cyberspace and the prevention of cyberattacks. But we are concerned that new rules or norms can affect or not properly acknowledge human rights. And we have been working on that by both analyzing and also advocating for human rights considerations that take into account the concerns that we have from our region. Finally, from the Derechos Digitales side, I would like to highlight a couple of initiatives. One of them has to do with research that we have been conducting in the past few years on connectivity in the Amazon region in four countries with the purpose of also emphasizing and giving visibility to the challenges of connectivity in rural areas for indigenous communities and for many groups that might be underserved in their access to the internet. And a separate one on the challenges of connectivity but also on violence, especially with a gender perspective, in the most recently launched report of Latin America in a Glimpse that we were happy to launch this June. And last but not least, we have been participating alongside many other groups here in this meeting as part of the multi-stakeholder committee for the LAC IGF meeting, the meeting of the Latin American and the Caribbean IGF that will take place later this year. This has been a challenging process, but we are happy to note that we will be able to meet each other in person again after a few years of only holding online meetings of that sort. As for the prompt that we received on the challenges related to the management and evolution of the internet in the region, I think there are a couple of things that we really need to keep highlighting. One of them has to do with the challenges that we have for connectivity and the need for a higher amount of action from different stakeholders in providing connectivity in different areas, as well as enhancing capacities to make better use of the internet and not just to consume information. Also, we have an evolving regulatory landscape where we see many initiatives, both in law and in policy, with regards to things like artificial intelligence, platform regulation, the combat against disinformation and misinformation, and we would really like to note that civil society organizations are concerned that many of these initiatives may not be taking into consideration both human rights and at the same time the need for multi-stakeholder participation. And finally, also, that we need to also bring those multi-stakeholder perspectives and active and meaningful participation from different groups in the global spaces, including those that are heading towards the Global Digital Compact and the Summit for the Future and, of course, meetings such as the one that we are gathering for today. So, that's it from my side. Thank you very much. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos ahora a continuar con la siguiente presentación, en este caso de la ACNIC. Y, bueno, quería corroborar si Alesia es quien estará haciendo, compartiendo esta actualización. Alesia, si es así, te cedo la palabra. Muchas gracias, Rocío. Sí, en el caso de la ACNIC, nos gustaría mencionar brevemente las principales, lo que son las principales oportunidades de apoyo que brinda a la comunidad en América Latina y el Caribe y cómo estos programas buscan, en gran parte, responder a lo que son los desafíos que se presentan a nivel regional. Entre estos programas, voy a destacar brevemente algunos. Por un lado, tenemos el programa FRIDA, el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe, el programa de becas, el programa Líderes, el programa Policy Shapers, las iniciativas de apoyo a los NRIs, el proyecto de colaboración para investigación aplicada con instituciones académicas y grupos de investigación, el programa de mentoreo de IT Women y el campus LACNIC. En el caso del programa FRIDA, desde el año 2004, apoya proyectos, iniciativas o soluciones para el fortalecimiento de Internet a nivel regional. Y esto se realiza a través de una convocatoria anual a propuestas que se realiza en el mes de abril de cada año. Y está abierta a múltiples actores en general. El programa de becas del ACNIC, que brinda apoyo para participar en los eventos desarrollados en el mes de mayo y de octubre, generando también la oportunidad de interactuar, involucrarse y conocer a referentes de la comunidad técnica regional. Por otro lado, el programa Líderes, que ofrece financiamiento y mentoría para la realización de una investigación y está orientado a personas involucradas en la gobernanza de Internet. El programa Policy Shapers, que surge en el año 2022 con el fin de acompañar a los candidatos seleccionados en su inserción en la gobernanza de Internet mediante distintas etapas de capacitación. Por un lado, una primera etapa de participación en el primer evento anual del ACNIC, en mayo del año puntual. Una segunda etapa, que consiste en la realización de un diplomado en el derecho humano a la privacidad y la protección de datos personales. Y una tercera etapa, que culmina con la realización de la diplomatura en gobernanza de Internet, DIGI. Por otro lado, el ACNIC continúa, como mencionaba inicialmente, brindando apoyo a los NRIs, mediante un fondo de mil dólares, acceso también a instrumentos para realizar capacitaciones y la posibilidad de coordinar charlas por parte de expertos del staff en distintos temas. El programa de mentoreo de IT Women es un programa que tiene ya tres años y que busca promover el desarrollo profesional y el involucramiento de mujeres en la comunidad técnica de Internet, desarrollando un trabajo técnico con el apoyo de un mentor, que es referente también de esa temática. Y durante un periodo de seis meses pueden acceder a capacitaciones en habilidades transversales, así como también en ámbitos técnicos. Y para finalizar, en lo que tiene que ver con colaboración para investigación aplicada, este es un proyecto que surge en 2022 y que busca generar, y a través de lo cual se han generado, alianzas con grupos y centros de investigación a nivel regional en instituciones académicas sobre temáticas técnicas para promover el desarrollo de conocimiento y la divulgación de investigaciones que cuentan con resultados preliminares. Y finalmente el campus LACNIC, que ofrece cursos, capacitaciones y actualmente también especializaciones en múltiples temáticas. Respecto a la pregunta específica relacionada con lo que tiene que ver con los desafíos que identificamos, uno de estos está puntualmente asociado a lo que mencionaba acerca del desarrollo de conocimiento y de investigación en temas técnicos, como ser puntualmente la arquitectura, la operación de redes, la interconexión o la seguridad. Y también en lo que tiene que ver con el uso y la aplicación de tecnologías emergentes a lo que es la estabilidad y la seguridad de Internet en la región. Estas áreas en sí mismas representan desafíos para la gestión y la evolución de Internet. Otro desafío también puede generarse en torno a los aspectos regulatorios en Internet, donde prácticas como los bloqueos de contenidos ilegales, por ejemplo, evidencian cómo se requiere el fortalecimiento del modelo de múltiples partes interesadas a modo de trabajar de forma articulada en caso de que estas prácticas avancen. Y asimismo, me gustaría destacar que los distintos programas que desarrolla LACNIC también nos permiten monitorear las problemáticas y necesidades que otras organizaciones presentan y detectan a través de su experiencia y sus áreas de acción. Y entre esto, un ejemplo puntual es el de la conectividad que continúa siendo un desafío tanto en áreas urbanas como rurales de la región, pero donde, sin embargo, en los últimos tiempos hemos detectado una mayor atención hacia otros aspectos asociados como la calidad del acceso o como la mejora en las capacidades de los proveedores de servicios de Internet en la región. Otra de las necesidades también está asociada a la inclusión digital a nivel multidimensional y al rol de las tecnologías emergentes, por ejemplo, la inteligencia artificial o machine learning en los derechos humanos asociados a Internet. Y para concluir, me gustaría destacar también la brecha de género, pero particularmente la brecha de género relacionada a la participación de mujeres en el ecosistema de Internet y puntualmente en la comunidad técnica a nivel regional, que es un desafío específico también de la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alesia. Vamos a continuar ahora con la próxima organización que es el CETIS, el Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés. Así que invito a Fernanda Martínez a compartirnos sus novedades. Gracias. Bueno, muchas gracias, Rocío. Bueno, es un gusto, como siempre, poder compartir este espacio con otras organizaciones de la región. Bueno, como dijo Rocío, yo soy la directora ejecutiva del CETIS, Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad de la Universidad de San Andrés, que es un centro interdisciplinario de investigación, divulgación y capacitación sobre políticas y desarrollos de procesos digitales en América Latina con base en Argentina. Nosotros tenemos tres ejes de acción que conviven y tienen sinergia entre ellos. Por un lado, tenemos programas de capacitación, tenemos tres programas de hipocados vigentes, uno que ya estamos en la décima edición, que es un programa de Derecho y Tecnología en las Comunicaciones a cargo de Santiago Gini. Después tenemos una diplomatura en Gobernanza de Internet dirigida por Carolina Guerre, que va por su sexta edición, que también tiene un formato híbrido en el sentido que tiene semanas, una semana intensiva que va a ser en noviembre en Montevideo, y después tiene cuatro módulos virtuales presenciales, virtuales, no presenciales. Y después, este año hemos incorporado una nueva diplomatura internacional en protección de datos dirigida por Pablo Palazzi y coordinada por Mariano Perosotti. Además, estos programas que son programas enteramente desde el CETIS, en los últimos años hemos empezado a colaborar y a trabajar conjuntamente con organizaciones de la región, como por ejemplo este año fue con Wikimedia Argentina, donde dictamos conjuntamente un curso sobre introducción al estudio de los derechos fundamentales en el ecosistema digital. Y bueno, la recepción fue muy buena y está previsto poder replicar este curso el año que viene en el primer semestre. La verdad que este tipo de alianzas creemos que son fundamentales, ¿no? Y es parte de las respuestas de los desafíos. Después, por el otro lado, el otro componente fuerte que tenemos tiene que ver con la investigación. Este año hemos lanzado un proyecto de creadores y plataformas de contenidos en Argentina, análisis de la cadena de valor y de las modalidades de producción y monetización. La verdad que estamos muy contentos con este lanzamiento porque es un tema poco trabajado pero muy interesante y bueno, en la próxima, la segunda mitad de este espacio vamos a tener la participación de Pirario Pino Prete que nos va a estar contando algunos hallazgos de esta investigación. Después, también estamos por lanzar la tercera etapa del proyecto guía, que es un proyecto que, digamos, busca pensar desde una perspectiva ética los problemas de la inteligencia artificial y el foco y el foco de esta tercera edición va a estar puesto en el metaverso y la interoperabilidad. También estamos desarrollando un documento sobre desinformación en Argentina desde una perspectiva multisectorial. Entendemos que este tema está en auge en este momento, bueno, en Argentina principalmente por el tema de las elecciones y también en la región, pero a nosotros nos interesaba conocer una perspectiva de todos los actores involucrados y no había estudios que tuvieran ese enfoque. Y también, por último, vamos a estar lanzando el número coordinado por el CETIS de la revista latinoamericana de Economía y Sociedad Digital bajo el lema de la banda ya a un futuro de realidad extendida. 15 años de investigación sobre Internet, desarrollo y gobernanza digital en América Latina que tiene que ver con la celebración de los 15 años del CETIS que fue el año pasado. Y para este caso, también en la segunda parte de esta sesión, Daniel Triviño nos va a estar contando algunos avances de su trabajo que fue sobre la tarifa cero de análisis cooperativo en Brasil y Colombia. El tercer componente de nuestras actividades tiene que ver con los eventos. Eventos de difusión, de concientización, de sensibilización. Este año se destacan, entre otros, el haber llevado adelante las formadas anuales de protección de datos personales que contó con la presencia de funcionarios y referentes del ámbito académico, empresarial, sector público y organizaciones de la sociedad civil, donde se analizó y discutió el proyecto de ley de protección de datos personales elaborado por la Agencia de Acceso a la Información Pública y que fue elevado recientemente al Congreso de la Nación. También se realizó un taller de usos responsables de la inteligencia artificial en la justicia hacia la co-creación de herramientas prácticas para una transformación digital sostenible. Nosotros entendemos que nuestros tres ejes se nutren, y que nuestra idea es desde la capacitación, desde la investigación, poder generar incidencia como en estos dos proyectos que acabo de contar, estos eventos donde finalmente tienen un correlato en la práctica. Y además hemos participado los diversos investigadores y investigadoras de CETIS en diversos procesos regionales. Por último, respecto a la pregunta, bueno, coincido con los colegas que me precedieron en la importancia de consolidar espacios, en la importancia de la interoperabilidad y en la importancia de la conectividad y la alfabetización digital. Desde nuestro espacio académico, nosotros consideramos que uno de los desafíos es ser prudentes al momento de pensar soluciones y respuestas, por ejemplo, normativas o de implementación que sean acordes con los principios éticos y situadas. Es decir, que tengan en cuenta las particularidades de la región. Y por eso consideramos muy importante seguir fortaleciendo investigaciones con un foco en nuestra región. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernanda. Ahora vamos a continuar con una actualización que sumamos recién a último minuto en la agenda y quería invitar al viceministro Rodríguez, quien es el viceministro de comunicaciones de Cuba. Entiendo que está en la sala, si puede tomar un micrófono y recordarle solamente que le pedimos que su actualización no exceda a los cinco minutos. Sí, buenos días, noches para los colegas que desde la región también nos acompañan. Gracias, Rocío. Ante todo, agradecer la oportunidad de poder compartir con ustedes una breve información. En el 2023, la Unión Internacional de Telecomunicaciones celebra el décimo aniversario de América Accesible, un evento que constituye la principal plataforma regional de la Unión Internacional de Telecomunicaciones centrada en la accesibilidad de las TIC para garantizar la inclusión digital y el empoderamiento de todas las personas independientemente de su edad, género, capacidad o ubicación. América Accesible tiene como objetivo en esta edición que, dicho sea de paso, se celebrará del 8 al 10 de noviembre en el Balneario de Varadero en Cuba fortalecer el conocimiento de los miembros de la Unión Internacional de Telecomunicaciones sobre políticas y estrategias de inclusión digital a la vez que facilitará el intercambio de buenas prácticas para garantizar la accesibilidad a los productos y servicios de telecomunicaciones y TIC para personas con discapacidad, niñas, niños, mujeres, pueblos indígenas, personas mayores y jóvenes. Al mismo tiempo, América Accesible brinda una oportunidad para que todos los participantes compartan experiencias y conocimientos sobre proyectos e iniciativas de accesibilidad a las TIC de la región de las Américas para beneficiar a las múltiples partes interesadas. El evento se desarrollará presencial y también podrán participar de manera virtual y solo nos queda invitarlos, decirles que será un honor para nosotros recibir en Varadero Cuba del 8 al 10 de noviembre a todos aquellos que quieran compartir también sus experiencias sobre accesibilidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias viceministro y para cerrar esta ronda de actualizaciones ahora voy a presentar en representación de LAC-TLD la asociación de SCTLDs de América Latina y el Caribe nuestras novedades y en esta oportunidad quería hablar de dos proyectos nuevos en los que estuvimos trabajando en LAC-TLD en los últimos dos años. El primero es el buscador unificado de dominios que imagino que algunos de ustedes ya habrán escuchado hablar de él. Este buscador consiste en un servicio de consulta de la disponibilidad de registro de nombres de dominio bajo los STLDs de América Latina y el Caribe que están participando en este proyecto y el buscador básicamente lo que hace es ofrecer una vitrina única simple y sin intermediarios que presenta los resultados a una consulta en igualdad de condiciones para todos los STLDs integrados al proyecto. A través de este servicio los usuarios pueden corroborar qué opciones se encuentran disponibles para el registro qué opciones ya se encuentran registradas y a su vez pueden ser redirigidos a los sitios web de los STLDs que hayan seleccionado tanto para avanzar en el proceso del registro como para consultar la información pública y disponible sobre los dominios que ya están inscritos. En LAC-TLD estamos muy entusiasmados con este proyecto porque es la primera vez que estamos desarrollando colaborativamente un canal adicional para la promoción de los nombres de dominio en el ecosistema y también porque es el primer proyecto que está destinado directamente a los usuarios y registrantes poniendo a exposición de ellos un servicio que es simple unificado y que está optimizado también para su uso. Otro aspecto que también nos gusta destacar es que este proyecto permite que los miembros de la ACT-LD contribuyan a la promoción del registro de nombres de dominio de una forma colectiva y regional. Actualmente este proyecto cuenta con 15 miembros de los 31 CCTLD asociados de la ACT-LD y esto es casi el 50%. Nosotros creemos que el buscador unificado de dominios es el resultado de una articulación de esfuerzos de intereses y de recursos que solamente es posible gracias a los entornos de confianza y de colaboración que se promueven en muchas de las organizaciones del ecosistema de internet y también en el caso de la ACT-LD y de esta forma vemos que nuestra comunidad logró desarrollar y ofrecer un servicio que está destinado al conjunto de todos los registrantes emprendedores y todo tipo de empresas que deseen registrar sus dominios bajo los CTLDs de la región. Actualmente estamos trabajando para aumentar el número de CTLDs que están integrados a este proyecto y también estamos poniendo muchos esfuerzos en promover la difusión y el conocimiento de este servicio de consulta para todos aquellos que deseen utilizarlo. Si quieren ya pueden consultarlo en la url buscador.lactele.org y también en el menú de nuestro sitio web. El segundo proyecto que quería compartir en esta actualización es un estudio que anunciamos recientemente y que vamos a estar emprendiendo en conjunto con Oxford Information Labs y también NIC Chile Labs y se trata de un estudio que está enfocado en la medición del DNS en América Latina y el Caribe. La propuesta que estamos planteando consiste en desarrollar un sistema de indicadores para medir el estado y la evolución del DNS en la región de América Latina y el Caribe con un poco específico en los STLDS. Este proyecto creemos que es importante porque de alguna forma está buscando atender un vacío en lo que es el espectro de datos disponibles en la región y busca de alguna forma cerrar este vacío o esta brecha o va a buscar ofrecer de alguna forma información actual que esté sistematizada y que también contribuya a fortalecer la construcción de una cultura de datos entre los STLDS y otros actores del ecosistema de América Latina y el Caribe y esperamos también que los hallazgos que se deriven de este estudio puedan aportar valor a otros actores del ecosistema regional de Internet y puedan también proporcionar nuevas formas para acercarse a la medición del DNS que nos permitan identificar tendencias oportunidades de mejora de desarrollo y de innovación en lo que son las mejores prácticas para los STLDS y otros operadores del ecosistema por último quería mencionar que este estudio recientemente fue seleccionado por el programa Frida de la CNIC para obtener una subvención en lo que es la categoría de estabilidad y seguridad de Internet así que vamos a estar avanzando en estos desarrollos finalmente para cerrar mi actualización desde el Acte LED también nos planteamos la pregunta acerca de los desafíos actuales coincidimos con muchas de las ideas que se compartieron hasta ahora en la sesión sobre todo en la importancia de garantizar un modelo multi-stakeholder en el que todos los actores que se definieron originalmente en este modelo tengan su lugar y su espacio en igualdad de condiciones con los otros y otro de los desafíos que notamos en lo que es el ecosistema y en lo que es el ámbito de acción de los STLEDs es que vemos que de forma generalizada en lo que es la diversidad de STLEDs en la región se ha detectado una aparición de ciertas iniciativas regulatorias que no son compatibles o que pueden llegar a ser inaplicables en la operación de un STLED en algunos casos de estas iniciativas incluso asignan nuevas funciones a los STLEDs que no se corresponden con la función técnica de un administrador de nombres de dominio por eso creemos que esto plantea un desafío a nuestra comunidad y en ese sentido creemos que es muy importante también hacer un monitoreo de estas propuestas regulatorias en coordinación también con otras organizaciones de la comunidad técnica regional como son ICANN, la CNIC, Internet Society para atender estos desafíos a tiempo y también desde una perspectiva multi-stakeholder en donde podamos involucrar todas las perspectivas de los demás actores que están afectados por este tipo de iniciativas regulatorias así que esa es nuestra actualización de parte de la STLED y con esto cerramos la ronda de novedades de las organizaciones de la región les agradecemos a todas las organizaciones que participaron y compartieron sus noticias y sus desarrollos en este último año y ahora vamos a continuar con la segunda sección del IGF Laxpace y para eso le voy a ceder la palabra a Paula Otegui de la CNIC muchas gracias Gracias Rocío buenos días para quienes están en Kioto buenas noches por acá por Uruguay bien como decía Rocío vamos a comenzar este segundo bloque de la sesión que es un espacio que iniciamos ya hace dos años y bueno este año seguimos impulsándolo y es un espacio de presentación de investigaciones de la región que lo que queremos con esto es compartir determinados hallazgos en temas de relevancia para nuestra región en lo que respecta al uso y al desarrollo de internet buscamos también compartir los principales intereses que tenemos como comunidad en torno a temas claves de gobernanza de internet y por supuesto como es usual buscar digamos la colaboración entre las distintas partes para nuestra región hoy vamos a conocer algunas investigaciones llevadas a cabo y adelante tanto por el programa líderes del ACNIC que Alessia nombraba más temprano en el primer bloque y también investigaciones llevadas adelante por CETIS entonces para iniciar este primer bloque vamos a hacer un bloque de tres investigaciones por el programa líderes del ACNIC y luego tres investigaciones por parte de CETIS entonces para dar inicio a este primer bloque le voy a dar la palabra a Germán López de Colombia que entiendo que está en sala está presencialmente en Kioto él es uno de los 16 investigadores que tuvo el programa en la edición 2022 su investigación se denomina desafíos legislativos para el internet abierto en Colombia y bueno le invito a que nos pueda contar su experiencia sus hallazgos y recordarte Germán que tienen a ti y al resto que van a tener 10 minutos para hacer su presentación bienvenido y te doy el espacio en sala ahora sí bueno de verdad muchísimas gracias y muy buenos días para todos es un gran gusto acompañarlos el día de hoy de nuevo mi nombre es Germán López yo vengo de Colombia y como mencionaba Paula también Paula un gusto saludarte virtualmente también Alesia de LACNIC yo estaba haciendo parte o estoy haciendo parte del programa de Líderes 2.0 y también de los Policy Shapers de LACNIC también de hecho pues se cuenta conmigo Julián que de hecho fue mi mentor para esa investigación entonces también de paso a Julián muchísimas gracias por todo el apoyo con ese estudio y de pronto simplemente antes de entrar en materia por supuesto es muy grato estar acá con ustedes y sobre todo es muy grato porque precisamente la oportunidad de hacer parte de ese programa de Líderes 2.0 de alguna manera se convirtió en un momento de digamos de avance también para mover otro montón de proyectos que terminaron estando relacionados con esa investigación en particular entonces precisamente y de paso pues aprovecho para pedirles excusas por adelantado tan pronto termine de hablar voy a tener que irme a una sesión de ISOC porque también trabajando ese mismo tema y trabajando los temas de investigaciones de internet pues fui elegido como uno de los de los Utah Ambassadors de este año entonces tengo que irme a una reunión allá y de hecho la razón por la que estoy en Japón es porque también termina siendo parte del programa de Open Internet for Democracy precisamente hablando de este tema de retos legislativos al internet entonces de verdad que infinitas gracias al equipo de LACNIC infinitas gracias también a Julián porque esto terminó siendo un paso importante para otro montón de cosas que están pasando bien interesantes sobre gobernanza de internet un poco para entrar en materia y también pues ser muy conciso con el tema de mi investigación de todos para uno y uno para todos retos legislativos para el internet abierto en Colombia el comienzo de la pregunta y lo que guía la investigación es una observación que creo que es bastante sencilla y bastante clara para todos que es dentro de estas discusiones que nosotros tenemos en el espacio de gobernanza de internet hay unos actores que claramente tienen un peso regulatorio mayor que otros y particularmente eso ocurre con el gobierno y también por supuesto pues con la rama legislativa los legisladores los creadores de normas en nuestros países tienen un rol predominante en cómo se entiende que funciona esa regulación y esa es la regulación de internet en ese sentido y precisamente tomando el caso de Colombia lo que yo busqué hacer fue analizar concretamente cómo se estaba acercando el Congreso de Colombia cómo se estaban acercando los parlamentarios de Colombia a las discusiones sobre regulación de internet abierto particularmente a mí lo que me llamó la atención fue analizar para los últimos tres, cuatro años cuáles habían sido los proyectos de ley que se habían presentado dentro del Congreso de la República de Colombia cuyo contenido podía llegar a afectar o podía llegar a regular algún elemento relevante para la gobernanza de internet o especialmente para la lógica de internet abierto en esa nota después de analizar varios proyectos de ley lo que busqué hacer fue crear una tipología de distintos riesgos que había dentro de esos proyectos de ley para internet abierto y que giraban en torno a temas como digamos censura bloqueo de contenidos o directamente bloquear algunas sacar algunos contenidos legítimos de internet y un poco lo que yo encontraba en la investigación es que en términos generales muchas de estas propuestas de hecho vienen de de un lugar digamos legítimo que es buscar proteger algún interés valioso dentro del marco legal de nuestro país algún bien jurídico importante como por ejemplo podía ser los derechos de los niños los derechos de autor el buen nombre etcétera pero muchas veces esos proyectos legislativos precisamente por no entender la lógica de múltiples partes interesadas y por no entender la lógica lo que digamos de cómo funciona internet y cómo funciona internet como nosotros lo conocemos dentro de esa lógica abierta puede llegar a limitar el desarrollo del mismo y podría llegar a convertirse en una barrera para el internet abierto en Colombia entonces una vez terminada esa tipología y una vez terminada esa investigación lo que procedía a hacer fue convertir ese documento ese paper en un documento mucho más corto elaborado con legal design que lo que buscaba era de alguna manera simplificar y crear un documento muy 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 cortico muy 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 al punto en el cual estuvieran digamos los elementos básicos para entrar en esas discusiones de gobernanza de internet de internet abierto y que estaba dirigido o está dirigido a los parlamentarios a los congresistas de Colombia después de que fue terminado ese documento tuvimos varios chances de hacer junto con el apoyo de la Universidad Externado de Colombia unas sesiones para invitar a distintos stakeholders de sociedad civil de academia y también algunas personas de las unidades de trabajo del legislativo de los congresistas pues precisamente para darle movilidad y darle relevancia a ese documento de legal design que había quedado y de esa manera pues precisamente avanzar en esa en esa discusión lo que ha pasado un poco de desde ese momento que esto estamos hablando creo que tal vez ya hace un año como octubre más o menos del año pasado ahora es precisamente que hemos continuado hablando del tema hemos continuado también tratando de promover esa discusión muy en línea también con varios de los objetivos del foro de gobernanza de internet y también de otras organizaciones de buscar acercar las discusiones de internet abierto y buscar sensibilizar a los parlamentarios sobre esos riesgos que están ahí y pues precisamente es un poco también el trabajo que ha venido por llamarlo así de manera mucho más práctica en Colombia después de la publicación de ese documento entonces simplemente de nuevo agradecerles muchísimo a todos por su atención de nuevo un especial saludo para los colegas del ACNIC para Paula especialmente por todo su liderazgo y bueno es eso y muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Germán por compartir con nosotros los principales hallazgos de tu investigación sobre todo resalto el aspecto que hablabas recién de generar la continuidad en estas discusiones tan importantes así que te dejamos ir a tu próxima sesión todos los éxitos en la semana y vamos a seguir adelante entonces con la siguiente investigación del programa Líderes y tengo el gusto de presentarles a Daniela Cuspoca que ella es de Colombia también su investigación se titula Tecnología Educación y Movilidad Social Desarrollo de Vocación TIC en Colegios Públicos de Colombia ella está virtualmente con nosotros así que Daniela si estás lista te doy la palabra y la bienvenida claro que sí Paula buenos días a todos nada pues como lo mencionó Paula mi nombre es Daniela Cuspoca investigadora del Centro Internista de la Universidad de Rosario en Colombia muchas gracias a la oportunidad de líderes y de la LACNI por esta oportunidad de exponer las investigaciones de cada uno mi investigación y pues mi rol como investigadora ha sido bastante interdisciplinario si bien mi background es como abogada ahorita terminando mi máster en economía desde el centro buscamos precisamente resolver estas problemáticas y analizarlo desde un enfoque más bien interdisciplinario qué está pasando qué impacto tienen las tecnologías en sociedad y particularmente con esta investigación en educación lo que quería preguntarme y resolver un poco es qué está pasando con la llegada de nuevas tecnologías y cómo estamos mediando estos procesos de aprendizaje sobre todo en los colegios mi investigación se centró primordialmente en colegios públicos del país porque es allí digamos donde se se centra el proceso de formación del 80% de los estudiantes del país un poco lo que quería analizar con eso es cómo el país cómo la política educativa estaba enfrentando este reto de formar a los estudiantes en nuevas habilidades en apropiación en riesgos digitales por ejemplo y también con una conversación bien marcada y es claro quienes tienen acceso a este conocimiento sobre riesgos quienes están desarrollando estas habilidades digitales esto porque la mayor parte de estudiantes que acceden a estos colegios públicos son estudiantes en condiciones de vulnerabilidad digamos hice el sesgo en la investigación porque los colegios privados típicamente tienen una actualización de pensión mucho más rápidos digamos ellos digamos vienen haciendo procesos de innovación educativa mucho más cortoplacistas de acuerdo a las necesidades del mercado y fue allí por eso que me enfoqué en esta investigación de particular bueno la investigación tiene dos etapas una en la cual hicimos un marco teórico de las políticas educativas del país en las cuales igual que en la región se hizo de forma peritana un proceso de dotación masiva digamos los programas aquí estoy marcados prioritariamente por entrega de computadores entrega de tablets pero no necesariamente ligadas también a componentes de apropiación y de cómo manejarlos generar conciencia de por ejemplo riesgos digitales en horas de clases protección de datos personales de menores de edad eso todavía no se ha discutido en el país viene una segunda ola una segunda ola en la cual se vienen ajustando estos programas hay un mayor componente de alfabetización por parte de profesores y una mayor digamos conciencia por parte de las secretarías de educación de que no solamente digamos se requiere la dotación de computadores anuales de clases sino que necesariamente tiene que ir acompañado por otros componentes que también requieren digamos atención viene un compas y ese es el nombre que se le ha denominado digamos a estas herramientas de política de coordinación entre ministerios porque digamos esto no es solamente y es interesante porque no solamente es un componente de educación sino también necesariamente requiere un diálogo con los ministerios de tecnología o de ciencia dependiendo de los países en el caso de Colombia de tecnología para que efectivamente se pueda dar una comunicación técnica pero pues como les he mencionado la conversación en Colombia todavía no ha llegado a generar unos lineamientos claros inclusive como vamos a ver más adelante los profesores no saben cómo generar esa apropiación en aulas de clase no saben cómo generar y tener estas conversaciones de riesgos digitales en las aulas de clase porque no necesariamente hay lineamientos de cómo utilizar tecnología en las aulas de clase se le ha dejado casi que a la libertad de cada colegio si se quiere o no se quiere y si de pronto los profesores quieren hacer parte de estos procesos de formación que el Estado ha venido promoviendo estos últimos años bueno aquí yo hice una investigación muy particular entre dos ciudades Bogotá y Medellín que bueno para los que no conocen un poco las diferencias marcadas de estas dos ciudades en el país Bogotá es una ciudad un poco que ha sido más ajena a los procesos de ciencia y tecnología Medellín ha decidido invertir fuertemente en la creación de un ecosistema de ciencia, tecnología e innovación en la ciudad y no solamente desde el componente productivo sino desde el componente educativo y eso ha implicado no solamente la generación de mayor presupuesto para estos sectores sino también la creación de entidades públicas que por ejemplo se encarguen de la formación en temas digitales de los profesores que van a dictar clases al interior de los colegios entonces los profesores constantemente se están instruyendo sobre cómo pueden enseñar a los estudiantes estos temas esto digamos va a ser importante porque más adelante como parte de la investigación se hizo una serie de encuestas diferenciadas para los profesores de Bogotá y Medellín en ambos casos destacaron que no hay un alineamiento no hay digamos un instrumento concreto de buenas prácticas por parte de los profesores de parte de las secretarías de educación ni del ministerio de educación ni del ministerio de tecnología de cómo debía realizarse esa apropiación de tecnología en aulas de clases que era lo deseable que no era lo deseable hablar de estos temas competir a la clase de tecnología o es un tema transversal que yo debería tocar por ejemplo en ciencias sociales sobre temas de fake news entonces no había como una claridad por parte de los profesores de cómo empezar a tocar estos temas en aulas de clases muchos de ellos decían esto es un tema de tecnología pero pues el área de tecnología de pronto es una a la semana entonces se queda corta al momento de en los currículos actuales de los colegios públicos no se enseñan por ejemplo es un tema que está muy al aire y que depende de nuevo de la intención que tenga cada profesor al momento de enseñar entonces pues nada esto es un poco el resumen de la investigación lo que queremos un poco acá es generar conciencia de cómo estamos aterrizando esta necesidad de desarrollo de habilidades digitales sobre todo en los menores de edad que son de pronto saben utilizar mejor internet pero no necesariamente son más conscientes de los riesgos que esto implica y que pues también tiene unas implicaciones en la mentalidad por ejemplo en el grado de dependencia que tienen en el uso de tecnologías y que definitivamente va a marcar el uso o el desuso o el mal uso que potencialmente le vayan a dar de aquí digamos en el futuro entonces muchas gracias por el espacio Paula y nada pues un gusto participar buenísimo Daniela muchísimas gracias por compartir los resultados y tu experiencia en el trabajo que llevaste adelante resalto las distintas etapas que nos contabas del trabajo la importancia de las encuestas que mencionabas ahora al final para conocer digamos la realidad del tema y generar conciencia de alguna forma así que muchísimas gracias Daniela por la presentación y para cerrar esta primera parte entonces por el lado del programa Líderes del ACNI tengo a la última investigación y está conectado Emiliano Benier que él es de Argentina su investigación se titula Brechas y desigualdades en el acceso a internet en las comunidades indígenas del norte de Salta Argentina así que Emiliano si estás listo te doy la palabra y te agradezco mucho por estar aquí Bueno muchísimas gracias por la oportunidad de presentar el informe que fue desarrollado en el marco del programa Líderes del ACNIC esta investigación que tiene foco en en relevar las desigualdades en el acceso a los derechos digitales o a la conectividad y al acceso a internet por parte de comunidades indígenas del norte de la República Argentina en la provincia de Salta en una región donde se encuentra la mayor diversidad y cantidad de pueblos originarios es parte de un proyecto de investigación un poco más amplio que busca relevar todo tipo de desigualdades en el acceso a los derechos digitales derechos comunicacionales y derechos culturales que es financiado por el CONICET y el Consejo de Investigación de la Universidad Nacional de Salta el proyecto hago como un resumen de algunos de los de los el objetivo era básicamente poder relevar la situación de conectividad en las poblaciones indígenas de esta región del norte argentino que comprende una región denominada Gran Chaco americano es como una parte de una gran región denominada Gran Chaco americano y el objetivo básicamente era poder relevar cuál era la situación de las comunidades indígenas tanto de las comunidades indígenas rurales las que viven más aislada como de las comunidades indígenas en regiones periurbanas en ese contexto digamos la investigación toma algunas de las categorías e indicadores que propone UNESCO para la universalidad de internet y tomamos básicamente las categorías relacionadas con el acceso y la conectividad pero también nos interesaba no solamente dar cuenta de esas desigualdades en el acceso de las comunidades sino también poder relevar cuáles eran las digamos las las formas de apropiación y uso de tecnologías de las comunidades en esa región y en ese contexto habíamos digamos en ese relevamiento dábamos cuenta de diferentes apropiaciones que digamos de pronto no son las apropiaciones que utilizan que utilizamos digamos las culturas occidentales ¿no? sino que tienen que ver con usos y apropiaciones relacionados al fortalecimiento de sus identidades culturales y a las luchas que llevan adelante o que dinamizan los pueblos originarios ¿no? con distintas experiencias que de alguna manera están presentes en el estudio ¿no? básicamente el cuidado del medio ambiente digamos el reconocimiento o el fortalecimiento de las lenguas originarias entre otras entre otras actividades entre otros usos que hemos vivido relevando después en los distintos indicadores en cuanto a velocidad de conectividad tipo de conectividad o tipo de tecnología en la que se conectaban digamos todos los indicadores si uno analiza lo que es la media en la Argentina y lo que es en la provincia de Salta encontramos que todos los indicadores que dan cuenta de la conectividad en las poblaciones rurales esos indicadores son mucho menores ¿no? la conectividad es más precaria los dispositivos son más 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 precarios también la digamos los costos de acceso la posibilidad digamos lo que es el indicador de asequibilidad del servicio de conectividad internet por parte de las comunidades originarias también involucra digamos un umbral de asequibilidad que es mucho más alto en las comunidades originarias que en el resto de la población del norte argentino otra cuestión que también hemos relevado y que también está presente en el estudio fue la cantidad de contenidos en lenguas originarias particularmente de las lenguas originarias de esta región y ahí encontramos la escasa cantidad de contenidos en esas lenguas particularmente en la lengua huichí que es uno de los pueblos que tienen más representación en esa región prácticamente no hay contenidos generados en esa lengua ni de fuentes oficiales ni de fuentes periodísticas entonces ahí encontramos que también hay una limitación en el acceso a los derechos digitales en este caso a la información en el idioma de esos pueblos a partir de esta situación particular hemos encontrado también que el Estado Nacional y el Estado Provincial han tratado de llevar adelante políticas para permitir o para favorecer la conectividad en estas regiones y a pesar de todos los esfuerzos del Estado por llevar adelante sobre todo lo que es la red troncal de internet de fibra óptica lo que encontramos es una deficiencia en la conectividad de última milla hay muchas comunidades donde la red troncal de fibra óptica le pasa por frente de las comunidades y la conectividad de última milla no les permite un acceso significativo a internet a esas comunidades las periurbanas pero mucho en mucho menor nivel en las comunidades digamos más más aisladas entonces como digamos como una forma de superar esa limitación encontramos también experiencias que se están muy germinales que se están recién desarrollando de redes comunitarias de internet o más que redes comunitarias proyectos de organizaciones no gubernamentales que buscan dar algún tipo de acceso y conectividad a algunas en algunas comunidades originarias y ahí describimos el caso de la red comunitaria Misión Grande en una localidad llamada Santa Victoria y otra otra experiencia de la fundación Gran Chaco en una serie de proyectos denominados Nanum Village donde acercan la conectividad a las comunidades dentro de las digamos dentro de las conclusiones lo que damos cuenta es la necesidad de profundizar en las políticas de conectividad que digamos para poder acercar una conectividad significativa a las comunidades eso implica el trazado de infraestructura de conectividad de última milla pero también todo lo que tiene que ver con la alfabetización digital de digamos el manejo de algunas herramientas de internet hasta lo que tiene que ver con digamos la formación técnica en el despliegue para posibilitar el despliegue de redes comunitarias de internet a partir digamos de estas cuestiones hemos empezado a trabajar en proyectos de formación en comunidades y digamos seguir profundizando en análisis de la situación de conectividad sobre todo para impulsar el desarrollo de redes comunitarias o de infraestructura de despliegue dentro de las comunidades dentro de las comunidades indígenas para que tengan la posibilidad de acceder a internet bueno básicamente así resumidamente ese es el proyecto de investigación y las indagaciones que hemos hecho genial Emiliano muchísimas gracias gracias por compartir esta realidad de las comunidades rurales e indígenas en marca uno de los principales aspectos del programa líderes diría yo uno de los más importantes que es conocer cómo se perciben temas como la conectividad por ejemplo desde una perspectiva meramente local y específica así que te agradezco muchísimo por tu participación quiero agradecerles a los tres investigadores por sus presentaciones y por representar al grupo de 16 investigadores que tuvo la edición 2022 del programa líderes de LACNIC es una representación porque no nos da el tiempo para invitarlos a todos nos encantaría pero los invito a conocer los hallazgos de esta edición y de todas las ediciones en nuestra página web lo voy a dejar ahora en el chat para que lo puedan conocer y dicho esto le voy a pasar la palabra a Fernanda de CETIS para continuar con más investigaciones a ver si estás por ahí acá estoy Paula bueno muchas gracias a vos la verdad que por tu intermedio felicito también a toda la gente de LACNIC por esta iniciativa de líderes porque la verdad que los tres expositores que presentaron sus investigaciones son sumamente interesantes me quedo con ganas de hablar con Daniela por el tema e incluso con Emiliano porque dentro de las cosas que no nombré cuando presenté al CETIS es que el CETIS fue el encargado de hacer la investigación de Romex de UNESCO los indicadores de universalidad de internet de UNESCO en Argentina esa investigación la hizo el CETIS estamos siempre esperando que se publique pero bueno mucho de lo que vos encontraste por tu lado son los mismos hallazgos que tenemos así que la verdad que a veces estos espacios sirven para conocer lo que hace el otro y para digamos aunar esfuerzos así que seguramente te estaré escribiendo en algún momento bueno dicho todo esto ahora vamos a en este otro segmento vamos a pasar a conocer un poco más en profundidad una de las investigaciones que comenté anteriormente que habíamos realizado desde el CETIS que tiene que ver con la investigación de creadores y plataformas de contenido en Argentina análisis de la cadena de valor y de las modalidades de producción y monetización para ello va a estar presentando Pilar Lupilos Prete Pilar es licenciada de comunicación de la Universidad de San Andrés está terminando su maestría en economía también en la Universidad de San Andrés y es docente de técnicas de análisis político e internacional Pilar ¿se escuchás? Muchas gracias voy a compartir pantalla para que vean unas infografías que armamos creo que ahí ya deberían estar viendo Sí, se ve Genial Bueno estas son dos infografías que surgieron de esta investigación nosotros lo que queríamos era ver cómo es el ecosistema de creadores de contenido en Argentina particularmente estos son los distintos intermediarios en Argentina hay 30 millones de personas que pasan en promedio 3 horas 22 minutos por día en redes sociales por lo que había un mercado grande hay un mercado grande para creadores de contenido un actor súper importante son las marcas que las marcas destinan gran parte del dinero que destinaban en publicidades tradicionales desde los últimos años empezaron a destinar una parte vía plataformas digitales y redes sociales y las marcas interactúan con dos actores interactúan por un lado con los creadores de contenido vía acuerdos directos con ellos para que realicen distintas intervenciones puede ser en una red social o en distintas plataformas pero al mismo tiempo realizan interacciones con las plataformas vía las posibilidades de monetización de publicidad directa de las plataformas entonces los creadores de contenido tienen dos formas grandes de monetizar por un lado vía acuerdos con terceros donde tienen mayor posibilidad de establecer los acuerdos y la relación en forma de más uno a uno y después por medio de la monetización directa de las plataformas donde va a generar la relación y los creadores de contenido tienen que aceptar las reglas de juego planteadas por las plataformas dentro de las posibilidades de monetización de las plataformas en Argentina cuentan con muchas menos posibilidades de monetización que las que se cuentan en otras partes del mundo entonces surgen distintos servicios brindados por terceros como puede ser el caso de Cafecito que sería uno de los servicios digitales que son otro tipo de actor en este ecosistema que brindan la posibilidad de monetizar por ejemplo vía microdonaciones cuando su principal plataforma no da la posibilidad de monetizar de forma directa los creadores cuando empiezan la mayoría están centrados en su imagen personal y una vez que empiezan a crecer tienen que en general optan por o empezar a producir cosas que puedan como por ejemplo clases o distinto contenido que puedan monetizar fuera de las plataformas o convertirse en redes multicanal donde su personalidad deja de ser tan importante y empiezan a poder generar contenido donde otras distintas personas puedan generar bajo el mismo nombre y generar el conjunto entonces los creadores generan valor de forma directa y al mismo tiempo de forma indirecta y terminan una vez que crecen generan terminan contratando más personas y generando empleo y pueden pasar desde pymes hasta empresas bastante más grandes una vez que van creciendo las plataformas al mismo tiempo también hay otro grupo de actores que son los representantes agregadores y aceleradores que se especializan por ejemplo algunos se especializan en contactar a los creadores de contenido con distintas posibilidades de monetización con marcas con empresas otros son especialistas en el algoritmo de alguna plataforma entonces son los creadores de contenido en cómo pueden hacer para mejorar o para empezar a publicar contenido en plataformas que no conocen porque algo que es importante es que las reglas de juego de las plataformas cambian constantemente entonces los creadores destinan una parte importante del tiempo en entender los algoritmos de las plataformas cuáles son las condiciones que tienen cuáles son los filtros de monetización y de monetización que tienen que aprender a tienen que entender bien cuáles son las que están permitidas en las plataformas y cuáles no y al mismo tiempo hay plataformas que permitan publicar determinado contenido que no es monetizable si bien puede estar en la plataforma entonces les lleva mucho tiempo y terminan centrándose en una única plataforma y utilizan las otras plataformas para publicitar y para llevar a los seguidores hacia su plataforma principal y lo que aprenden en una de las plataformas no necesariamente es trasladable hacia las otras entonces las reglas de juego cuando cambian influyen en gran medida en su diario algo que es importante es que en Argentina el valor del SIG es mucho más bajo que en otros lugares del mundo entonces los creadores de contenido tienen una limitación en cuanto a sus posibilidades de monetización acá y algunos en las entrevistas nos contaban que si bien una parte súper pequeña de sus seguidores se encontraban en otras partes del mundo terminaba siendo una parte súper importante de los ingresos que ellos podían generar de forma directa y al mismo tiempo para el algoritmo donde ellos publican el contenido limita a dónde va a ser mostrado y a su vez el acento termina siendo una limitación para otros lugares de habla hispana entonces algunos recurren a estrategias como intentar disminuir y atenuar su asociación para otros lugares de habla hispana entonces algunos recurren a estrategias como intentar disminuir y atenuar su asociación para que su contenido pueda llegar a otros lugares en relación a las posibilidades de cada una de las plataformas las formas de monetización están determinadas por cada una de ellas acá en esta tipografía está resumida las distintas estrategias que van a seguir los creadores de contenido algunas plataformas en las que están más a la derecha son las que brindan más posibilidades de monetización de forma directa las que están a la izquierda son las que brindan menos en las plataformas que brindan menos posibilidades de monetización como por ejemplo Instagram en Argentina que solamente se puede monetizar mediante forma indirecta sea lo que sea vía marketplace es donde los creadores de contenido van a tener mirar poniendo más foco en su personalidad y van a realizar más campañas con terceros en cambio en los lugares donde la monetización funciona de forma directa los creadores de contenido en general suelen poner más foco en el producto porque el producto en sí va a generar contenido más a largo plazo al mismo tiempo se relaciona con las distintas temporalidades del contenido que generan el contenido puede ser sincrónico reciente estacional web el contenido sincrónico es aquel que es consumido al mismo tiempo que es generado como por ejemplo pueden ser pueden ser los streams en Twitch que pueden durar hasta 10-12 horas de el creador de contenido hablando frente a la cámara o pueden ser de contenido reciente que es aquel que se consume luego de que fue producido pero en el corto plazo y este se suele optimizar vía serialización es decir que los creadores de contenido realizan mucho contenido reciente y que se relacionen con el contenido anterior para que los seguidores tengan intención de seguir su contenido después está el contenido estacional que es aquel que se relaciona con el año calendario se publica en una época del año y los vuelve a generar ingresos en un momento como puede ser por ejemplo una creadora de contenido que publica recetas las recetas de navidad vuelven a funcionar y generar ingresos todos los años en la época de navidad y después está el contenido de vergrín que este es más bien largo y es el contenido que el creador genera una única vez y sigue generando ingresos pasivamente durante un montón de tiempo después en relación a el mercado a las conclusiones en general del trabajo para los creadores es súper importante la consistencia el volumen y el profesionalismo pero eso no resulta suficiente y sobre todo en el caso de Argentina donde necesitan expandirse y para poder vivir de la creación de contenido necesitan internacionalizarte algo que también es importante es que los creadores de contenido el dinero destinado a publicidad que va a los creadores de contenido tiene una forma de long tail donde una pequeña parte de los creadores son los que se llevan casi todo el dinero destinado a publicidades o a campañas y la mayor parte de creadores se llevan solamente una pequeña porción de esa torta después más allá de las redes que establecen las plataformas los creadores de contenido logran encontrar la manera de monetizar por ejemplo en el caso de Instagram que no hay monetización directa pueden recibir microdonaciones por otras vías y en el caso de Argentina no existen tantas posibilidades de monetización directa y esto se relaciona es como todo un círculo porque se relaciona con que el mercado no es lo suficientemente grande las personas no tienen la misma capacidad de suscribirse y el mismo dinero que pueden destinar a suscripciones en otras partes del mundo y entonces terminan habiendo menos formas de monetización pero de todas formas el alto nivel de innovación cultural y liderazgo regional invita a trasfender las fronteras y hay muchos creadores que logran hacerlo sobre todo los que están relacionados con el lado de la música y estas son principalmente las condiciones muchas gracias bueno Pilar muchas gracias sí efectivamente este trabajo es muy importante porque constituye una primera aproximación a un sector de creciente importancia para Argentina pero también para la región que genera empleo emplea personas y está promoviendo toda una nueva cadena de bandas asociadas bueno ahora voy a presentar al último de los expositores que como les había anticipado es Daniel Triviño Daniel ahora busco su tengo su Daniel es candidato doctor en gestión tecnológica de la Escuela Politécnica Nacional en Quito, Ecuador actualmente trabaja como docente investigador en el departamento de eléctrica electrónica y telecomunicaciones de la Universidad de las Fuerzas Armadas es ingeniero electrónico en telecomunicaciones con una maestría en ingeniería en telecomunicaciones en la Universidad Nacional de Colombia y su campo de interés en investigaciones se centra en telecomunicaciones internet TIC políticas en tecnología e innovación y el impacto sobre las personas y los efectos de sus aplicaciones tal como les había comentado el trabajo de Daniel va a ser publicado en la revista latinoamericana de economía social digital que el CETIS digamos coordina pero junto también con CEDLA y el CLD o sea somos tres organizaciones en la publicación de esa revista aunque este número esté coordinado por el CETIS Daniel ¿nos escuchás? Sí muchas gracias Fernanda buenas noches buenos días para todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy muchas gracias por la invitación a presentar este avance de un trabajo que es parte del tema doctoral que estaba haciendo en este caso lo que se está preparando para la revista es la evaluación de la tarifa cero un análisis comparativo en Brasil y Colombia fundamentalmente estamos o se estaba revisando este tema en función de que se está analizando las políticas de neutralidad de red y uno de los puntos dentro de las políticas de neutralidad de red que últimamente se está tratando o se está debatiendo bastante es lo del tema de tarifa cero un aspecto de política comercial que están usando muchos de los operadores especialmente los operadores de telefonía móvil que proveen datos e internet para poder recabar un poco de recursos y también ofrecer servicios de hecho menciono mucho que la relevancia de la tarifa cero se basa en la adopción de banda ancha para el crecimiento socioeconómico y tratar de reducir la brecha digital y poder con eso aumentar el desarrollo regional sin embargo ahí siempre hay dos características en los que están a favor y los que están en contra entre los que están a favor se dicen que va a promover bastante la adopción de banda ancha va a bajar el costo de acceso a los planes de internet móvil así como que va a permitir una mejor adopción de aplicaciones servicios y con esto mejorar la parte de las TIC para las personas sin embargo los contrarios hablan de que principalmente va a favorecer a ciertos contenidos que están en aplicaciones o servicios específicos y también podría afectar a beneficios sociales o incluso las capacidades y derechos de las personas especialmente en los segmentos más bajos en los aspectos socioeconómicos entonces esta discusión teórica se da bastante en los artículos científicos y normalmente hay mayor discusión en artículos del norte global y se menciona muy poco acerca del sur global principalmente se toman muchas veces ejemplos tal vez un poco en Chile o en la India sin embargo decidí también trabajar este aspecto tomando en cuenta Sudamérica y tomando en cuenta dos países como son Brasil y Colombia teniendo que los dos tienen una población bastante alta un área bastante grande y concentrado la mayor conexión de internet en las grandes ciudades tomando en cuenta que tienen espacios inmensos en la parte de la Amazonía que no están cubiertos y hay población ahí que no llega a estos servicios entonces en función de esto la idea era verificar un poco si la consigna teórica de lo que no es en los artículos se está cumpliendo es que nos avese el acceso al ancho de banda o simplemente está causando algunos problemas hacia la parte de contenidos entonces se hizo una comparación un poco más desde el punto de vista cualitativa para verificar esto y se tomó algunos prácticamente variables o más bien aspectos que me podían llegar a medir un poco mejor esto para tener una idea con unos indicadores entonces trabajamos sobre indicadores de infraestructura de mercado de acceso contenidos accesibilidad y también el uso como para tener una idea un poco mayor de lo que está pasando aquí entonces cuando hablamos del aspecto de infraestructura pues vemos que en los dos países las redes de 4G están avanzando bastante amplio siguen aumentando su cobertura a pesar de que en Brasil ya tenemos 5G funcionando pero estamos solo viendo desde el punto de vista de 4G entonces hablamos también del número de operadores en Colombia tenemos cierto número de operadores tres entre los más importantes por su porcentaje de mercado y más del 15% y hablamos en Brasil también unos cuatro que son importantes en función del porcentaje de mercado que tienen y el objetivo es ver si la competencia porque uno de los puntos positivos que nos dice ZR es que la competencia va a hacerse más dinámica sin embargo encontramos que en este caso la tarifa cero está favoreciendo mayor a una mayor concentración hacia los operadores que tienen más poder de mercado o más mercado en sí entonces este aspecto de ZR por ahí no está favoreciendo como para que haya una mayor competencia principalmente Colombia no tiene tanta competencia en este aspecto donde tenemos un operador que en este caso es claro que en el 2021 me parece que el ente regulador de ahí lo declaró como un operador dominante con casi un 49% del mercado que eso es bastantísimo y más bien si hay un mercado desconcentrado en Brasil donde pues los porcentajes sí son un poco más equiparados y se nota una mayor competencia entonces ahí vamos viendo diferencias entre cómo podríamos analizar el efecto de ZR en cada uno de los países entonces también vemos que nos dice que esto nos va a permitir poder tener unos precios más baratos para acceso a los usuarios y estamos viendo que la mayor cantidad de usuarios de aplicaciones con cero rating están en los segmentos más bajos socioeconómicamente hablando es decir en los segmentos CD y E en Brasil y en los estratos 1, 2 y 3 en Colombia son los que utilizan mayormente esto y con eso llevamos o vamos viendo que también hay unos efectos en donde por ejemplo Brasil medianamente está tenemos un efecto casi algo algo positivo porque se va dando un mayor uso de planes pospago en lugar de planes prepago pero en cambio en Colombia el porcentaje de planos propago es mucho mayor y eso tiene que ver mucho con el precio que tiene entonces aquí utilizamos una de las una de las métricas que nos daba la el la A4 ahí para ver cuál es el precio de 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 un giga de datos por internet móvil como porcentaje del ingreso mensual que tiene una persona que la relación debe ser el 2 por 1 aunque ya actualmente se está hablando de un 5 por 1 pero ahorita para el estudio se vio con el 2 por 1 en donde no debe impactar más del 2% del ingreso mensual de una persona entonces estamos viendo que las planes ZR no están disminuyendo el precio como se decía en la parte teórica o no están ayudando a disminuir este precio en el caso de Colombia donde vemos que prácticamente Colombia está cerca del límite del 2 por 1 del 2% si ha bajado un poco la pandemia también ha influido en esto durante la pandemia pues los servicios móviles han incrementado su costo pero sin embargo todavía está bajo el 2 por 1 en el caso de Brasil es mucho más notable que si hay una baja en el precio eso puede deber no solo a las tarifas cero cero ratings sino al cubrimiento que están haciendo las redes 4G por la competencia interna del mercado desconcentrado que tiene este país entonces vemos que tal vez el efecto de ZR en Brasil no es tan positivo sino es más algo normal mientras que en el caso de Colombia podría ser beneficioso especialmente para los estratos más bajos entonces esto vemos que podría ser un aspecto beneficioso sin embargo cuando analizamos otros aspectos como la parte de contenidos vemos que afecta a los contenidos porque están estos planes ZR tienen contenidos bueno bien aplicaciones y servicios que generalmente tienen un costo cero y son de las grandes empresas a nivel mundial estamos hablando de Meta con Facebook con Instagram con Messenger tenemos ahí YouTube entre otras están proponiendo a dar una ventaja sobre otros competidores esto puede afectar a la innovación también y especialmente afectaría a los contenidos locales entonces estaba escuchando un poco de la presentación anterior y sí casi todos los proveedores de contenidos que están haciendo ahorita en este momento están yendo a las grandes plataformas porque es ahí donde está el dinero sin embargo esto hace que ellas se vuelvan casi unos monopolios bastante grandes otra de las cosas que tenemos que ver es que cómo están trabajando las personas en el uso de las tecnologías entonces vemos que en el caso de datos generales del índice de alistamiento digital o de competencia global vemos que Brasil está mejorando un poco mejor en los rankings en el caso de habilidades digitales o en las actividades de emprendimiento de innovación mientras Colombia se ha quedado y un aspecto preocupante en el caso colombiano es que las habilidades digitales han disminuido del 2018 al 2020 por ejemplo entonces esto quiere decir que ZR está afectando la tarifa cero al tener un internet reducido donde nos lleve solo aplicaciones de los grandes grupos de aplicaciones y contenidos están reduciendo las habilidades digitales de las personas si bien es cierto pueden servirles para muchos aspectos y ese es un problema para algunos nos hablan de que sí tener un acceso a un internet limitado es mejor que no tener nada sin embargo esto puede afectar sus capacidades el acceso a información el ejecutar sus derechos y sobre todo también están produciendo desinformación masiva en las personas de los estratos más bajos ya que los contenidos que encuentran ahí a veces son manejados entonces vemos que dentro de estos hay bastantes aspectos y entre las cosas que debíamos ver es que para cada país los aspectos de ZR deberían ser analizados un poco mejor ver qué planes están dando esto qué políticas están apoyando la tarifa cero cómo podemos evaluar y no decir de una manera tajante tengo que eliminar ZR teniendo en cuenta que las políticas en realidad de red en el caso colombiano permiten ZR por la parte de prácticas comerciales mientras en el caso brasileño no está permitido sin embargo por el CADE en el 2016 me parece se permiten esos planes porque no se considera un aspecto técnico sino también comercial entonces hay que ver y evaluar un poco mejor este tipo y también un poco hacer un entorno comparado entre los diferentes países y ver si es necesario más bien abrir más el grupo de aplicaciones de tarifa cero que deban ser incluidas para que puedan entrar contenidos locales o aplicaciones locales o dar una ventaja mayor a contenidos sociales basados en educación y salud entonces vemos que realmente la aplicación ZR principalmente tiene efectos negativos en lo que es concentración de mercado para las aplicaciones móviles para los como es los los grandes empresas de telefonía móvil sin embargo puede ser una ventaja para los estratos más bajos especialmente en Colombia pero hay que cuidar qué pasa con los aspectos digitales y a qué contenidos está cediendo entonces esto es una partecita de una investigación más grande que todavía se está desarrollando pero son buenos o primeros cosas que se identifican en donde podemos ya evaluar aspectos de nuestro contexto más latinoamericano o sudamericano donde vemos que hay unos efectos y que se debe analizar caso por caso muchas veces los países y los tipos de planes ZR que se están ofreciendo eso me quise contarles muchas gracias por el espacio muchas gracias Daniel la verdad que es súper interesante lo que comentás ya dejé el link y vamos a estar atentos a cuando esté la publicación la verdad que celebramos esta investigación situada así que bueno damos cierre a este segmento del espacio y le voy a dar la palabra a Federica de LACTELED hola un saludo a todos y a todas antes de finalizar esta sesión quiero agradecer todas las organizaciones participantes e investigadores que se dieron cita hoy en esta séptima edición del IGF del IGF LACspace es muy bonito ver como la comunidad la región sigue trabajando fortaleciendo y haciendo camino hacia lo que es una mejoría continua del ecosistema de internet igualmente quiero agradecer a nuestras intérpretes Vero y Florencia por el increíble trabajo que siempre hacen apoyándonos sin más creo que podemos dar por finalizada esta sesión les deseo un feliz resto del día un abrazo a todos y disfruten el IGF gracias Gracias. Gracias. Gracias.